¡Aloha! Soy Agustín Mieguan, y en este vídeo vamos a jugar Minecraft Vanilla C% Real No Fake. ¡Hola! Buenas, yo soy Dobry Eh, bueno, y yo soy punto guión punto, y veo a estos dos agarrarse a trompadas por diversión como hice toda la vida Bueno, es cuestión, en este vídeo... ¡Para, déjame pegarle! En este vídeo vamos a jugar Minecraft 100% Real No Fake Ahora estamos en aventura, pero no implica que si rompemos algo aparece un bloque pegándote o nada O sea, si no me creen pueden... ¡Mirá! ¡Está bricado! ¡No! ¡No hagan lo mismo con Eran! ¡Mirá! ¡Rompé ese bloque! ¿Ves? ¡Esperá! 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 ¡Nada pasa! ¿Ves? ¡Mirá! ¡Rompo todo este paso y tampoco pasa nada! ¡Ah! ¡Sospechoso! ¡Sospechoso! Pero va a ser 100% Real No Fake. Tranquilo Así que agarranse todo esto... Hay que conseguir el pan ¡Sí! ¡Ehhh! ¡Uh! ¡Bolido! ¡Ahí se viene! ¡Random K.O.S! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Ehh! 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 ¿Esto es un vídeo tuyo o un documental de mi vida? ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, eh... ¡Un documental de la Argentina! ¡Empecé el juego! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¡Stop! Ok ¡Gracias! ¡Ehh! Agarremos tipo... Ahora son mis 26 Cuando sea y media voy a empezar todo Así que agárrese todo el loot ahora Ok Y... ¿Torga si quieres matar el golem que está por ahí? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, una mierda lo que me vendes Pero no te voy a matar ¿Por qué? ¿Por qué el golem se no te va a matar? ¡Mátalo! No, porque se no voy a matar a mí primero Además, si alguno vende algo interesante Me aumenta el precio ¡Exacto! Eso es lo peor Esto así... Esto así... Esto así... ¡Pumba! Ven acá Ah, entonces todo porque a vos me estabas mintiendo entonces ¿Antes podías ver algo en el chat? No, 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 no Al final no lo podías ver Oye, con este... Detapack sí me aparece algo, pero... No sé si es el mismo o no, pero... No, no es el mismo, no es el mismo, no es el mismo Me llevo a la cama, gracias ¿Cada cuánto hacemos? ¿Cada 10 segundos? No, cada 30 Cada 5 segundos Cada 1 segundo ¿Sabes que existe esa opción, no? No necesito... Necesitamos Keepy Mentorys Para lograr eso Primer que todo, pregunto ¿Keepy Mentorys o no? Ehm... Depende... ¿Qué son los K-2 exactamente? Yo no lo sé, me pareció interesante Así que por las dudas lo pongo, ¿no? Sí, ponéli si no, si no son cosas que te maten Sacalo Dale, dale ¡Ah, che, Julián! Mirá, mirá, Julián, Julián, Julián Dropeame cualquier cosa Dropeame cualquier cosa Bueno, espera que... Boludo No Decime que si rompo la mesa me va a dar una... Ah, ok, ok Sí, sí, sí O sea, si dropeas es totalmente random Así que pueden... Ah, se transforma Sí, se transforma ¡Eh! ¡Ajolote! ¡Ajolote, Julián! Tomá, tu ajolote Pero boludo, no, no ¡Se va a morir! ¿Ah, se muere? Sí, si no está en el agua mucho tiempo se muere Bueno Bueno, ¿y este? Este también, si no está en el agua mucho tiempo se muere Eh, venga, 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 que tengo algo muy importante para mostrarles Eh... ¿Nederita? No, 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 algo más importante Pará, ya voy, ya voy Es que estoy aprovechando... ¿Dónde estás? Hola Eh, estaría... Mira... Uh... ¿Qué pasó acá? Ah, bueno Algo de hierro No, ni siquiera haces eso ¡Uh, TNT! Me sirve No, espera, ¿qué tengo acá? Nemo Pero, ¿dónde estás, Taurica? No estás diciendo nada Mira, estoy, 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 estoy en la aldea Sí Ahí ve a alguien Me parece que soy yo, o de Julián Sí, 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 vos, 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 vos Sí, soy vos ¡Uh, what the fuck?! What the fuck?! What the fuck?! Mira, esto es importante ¡Oh, shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Ah! ¡Olé! La re concha de tu... Tranquilo Bueno, ya es el tiempo, eh Voy a poner el coso Vuelvo que hay un... Porque hay un blaze en la aldea Lo hizo Che, pará Podemos conseguir un coso de blaze ahora Ah, bueno ¡Asada! ¡Eh! ¡TOTEM! 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 Yo tengo un comando Lo que alguno quiere ¿Qué? ¿Por qué me di una vela? ¿Y la andas tirando cosas? Se me viene una vela Bueno... ¡Eh! ¡DOS blaze! ¡Bolo, estás enfermo! ¿DOS?! ¿Pero por qué hay dos? Yo le pegué a uno nada más ¡Eh! Monster Hunter Bueno, esperen que me hago más pan Porque... Bueno, eh... Empiezo el coso, eh O sea, ahora empieza el caos O sea, que hasta ahora no hubo caos Los dos blazes esos no eran caos No, eso lo hizo todo brinca O sea, pongo un pack Cada un segundo, ¿les parece bien? Yo soy parte del modpack No... El... Listo, empezó Ahí está el countdown ¡Ah, un minuto! Sí, 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 sí ¡Ché, sí, sí, sí! Una regla también No seamos como tórica de que quiere cagarse a teammates Aguante el anarquismo No se hagan algo ¿Qué? Eh... Eh... Bueno, no... Eh... Bueno... Jajajaja En Minecraft, en Minecraft con este data pack A eso me refería Ah... Bueno... Bueno... Aceptable... ¡Diamante! ¡Diamante! ¡No! ¡No! ¿Sabes que? Dale Bueno, una escalera Yo tomo una espada de diamante 10 botas de nederita, LOL Jaja, bueno Eh, una poción, Tori ¿Querés una poción de daño? Eh... Te puedo dar una... Una hobby de nederita Ah, ¿me das? Si, vení Estoy en el mismo lugar donde puse los Ay, 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 ay No, no, no No, 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 pará Hay millones acá Hay millones acá No, no No, 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 no No, 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 quiero morir No, no, no No, no, no Ay, me volvió a dar la vela Ah, no, pero cambia Che, ¿alguien me puede ayudar? Alguien me puede ayudar Atrás tuyo, Tori ¿Esto es un casco? Ah, no, es mi... Me metí en la casa Estoy escondido, voy a duplicar esto Eh, un barrier Eh, me ayuda 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 Metete en una casa Estoy en una torre, boludo Yo estoy viendo que consigo Algún loot interesante Que consigo, bueno, te ayudo Si no, bueno Bueno, otra hacha Eh, caos en 5 segundos La puta madre ¿Dónde tenemos? Tsunami 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tiene la entrada de una casa Tiene la entrada de una casa Oh, oh, oh Subi, 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 subi Una casa Jajaja Ah, bueno ¿Por qué? Comida Joya Ok, yo zafé Yo también zafé Estaba en una torre Igual se termina En un lugar El... El... El tsunami este Torre, torre Cuidado, 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 cuidado Ah, 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 ah No es tsunami Ah, ¿querés esto? No Pará, pará, pará Bueno Pará, otro caos Bloque... Bluishingblocks Pige del gi Transform Ah, no O sí No, 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 no No se va el tsunami Te devuelto, fábrica Te devuelto, fábrica Sí, nada de por qué. Che, y si le subo un poco más el tiempo al caos, como que un minuto es mucho, ¿no? Sí, sí, un minuto es mucho. Torca, ¿vos cuánto pensás que puede bajar? ¿Pero pasa por lo que viene el chat? Tres segundos. Los otros tampoco te dan mucho más. ¿Cada tres minutos? Ahí está. Tres segundos, tres segundos, tres segundos. No, 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 se va a recrachar el celular. Piedad. Alguien, Tori, tengo un shulker, ¿querés ponerme, darme algo de arma por ahí? Sí, sí, yo te digo, mira, 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 mira. ¡Ah, no, me salió mal! Porque me parecía a mí. Voy a morir, voy a morir. ¡Ay! Pero no me vuelve, grito. ¡Ah, no! ¡WTF, wey, ese grito! ¡Ey, grito! Dame algo, dame algo. Dame algo. Bueno, quiero una espada de herita o algo así. Una espada de madera también me sirve. ¡Ah! Ché, tenemos que progresar, ¿eh? Así que... Ok, carbón. Hay una esponja, me sirve para un... Ah, no, está húmeda, la puta madre. Ché, dale, que el ojito final es matar al dragón, ¿eh? ¡Ay, un generador de vaca Mushroom! No sé para qué nos servirá, pero bueno. Comida infinita. Sí, tenemos un... No sé, tenemos el pan. Voy a seguir probando. Voy a tirar hasta que me salga algo de medrita o algo así por el estilo. ¡Eh, un bloque de hierro crudo! ¿Tienes horno? Sí, ahorro, hago uno. ¡No, pero tengo medrita! ¡En serio! ¡Pico de diamante! ¡Pico de medrita! ¡Pico de medrita! ¡Pico de medrita! Bueno, ya saben qué hacer. Podemos ir al Nether ahora. ¡Eh, Pedro, que alguno quiere! ¡Yo tengo un barrier, man! ¡Tengo un fucking barrier! Dos boners, ¿qué onda? Estoy hoy tirando literalmente todo lo que tengo en mi inventario para ver si me sale algo bueno. ¿Planes de negrita? Sí. Structure Void. No, esto creo que era... ¡Eh, una espada y diamante! ¡Alguien quiere! ¡Re chiteado! Eh... A mí me gustaría. ¿Dónde estás vos? No, otro Command Block. Más que nada en la vida real. Ah, bueno. Tiro esto. Hierro, bueno, gracias. No sé si... Holes... No... No, no tengo miedo. No me gusta nada. ¡Agujeros! Me estoy escuchando afuera. ¡Ah! A mí se me hizo un agujero del lado. A mí también. Bueno, en XD. ¡Es un agujero bastante mortal! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Voy a proveer... ...el agujero... ...para minar. ¿Qué puede minar? No, tiré un pico de negrita. ¿En serio? Tengo dos palas de diamante en un mismo slot. Ah, bueno. ¿Alguien quiere un shulker? Esto no se ve. ¿Qué? Creo que está por acá esto. No, no. No estoy buscando el tsunami occidiana. ¡Hay lobby! ¡Eh, listo! Tengo el forjador. A mí solo falta el peto para tener todo de negrita. ¿En serio? Sí. Yo tengo uno de diamante, así que si tenés negrita... Sí. Todo lo dijo de que tenía un coso de negrita. Un bloque. Un bloque. Sí, sí, sí. Toma. Detrás de yo. Venga, venga, venga. Ah, hola. Toma. ¿Y todo esto? ¡No me encajes tu basura! Estoy dropeando lo que no necesito. Toma. ¡Ay! Pará. Te tiré el... La pechera de diamante. Ah, bueno. Bueno. Nada. Ya va a tocar de nuevo. Toma, toma, toma. Mirá lo que pongo, mirá lo que pongo acá. ¿Se ve el bloque? No. No. Otro bloque de diamante, joya. No, no. La luz tipo es coso. Ilumina. No, no. No. Ah, ok. No, no, no. Yo porque... Se veía el bloque sin tener ese ítem. En la mano. Sí, sí, sí. Era como una lamparita. Yo lo quería usar, tipo, en... El... Coso de diez niveles. Pero no podía. ¿Eh? Ah, boludo, ¿qué pasó? Ah, what? Gracias a dios que tengo el totem. Gracias a dios que tengo el totem. What the fuck? Ay, dios mío. Ah, sorry. Gracias a dios que tengo el totem. Me sacó la mitad de la vida, pero ¿qué pasó? Yo me morí. Yo salí volando y morí en el medio del aire. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Tobrica. Me das... Eh, la asada. Ah, yo toqué esto de ahí. Me das la asada. Ay, graba. Graba. Me dan la asada, por favor. La asada. No, ya no tengo nada. Tienen pedernal ustedes. Nooo. Miran, dos asadas. Ah, yo encontré pedernal. Bueno. La... No, tienes la basura, boludo. Si, ya podemos ir al nether. Entonces no querés la... Lo asada. ¿Podemos? Si. Ahí tenemos un montón de obsidiana. Vení, vení, vení. Pico directamente en un caminito y listo. Si, si. Venís. Eh... Venís, venís. Y bueno. Estoy acá. Pará, estoy picando. Estoy picando. Si vos tenés un pico, también pica. No tengo. Todo, Ricardo. Dejá de sortear caca. Quiero que me toque algo, piola. Uh. No. Mueve Bedrock. No tomo cuenta. ¿Y esta? Eh, generador de llamas. Ah, bueno. No, él ya tiene full medirrita. Si, Tori, me vas a ayudar a picar esto. El bloque de arriba. Ahí va. Dale, Julián, Julián. A ver, un spawn de... Uy, del toro ese de mierda. Julián, Julián, poné el fuego. Julián, fuego, 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 fuego. ¿Dónde, dónde? Ah, acá. Eh, WTF. Eh. Dale, al nether, gente. Al nether. Al nether. Al nether. Guarden el spawn. Al nether. Chao. Suerte. Eh, tengo ojo de ender. ¿En serio? Bueno. Si. Dale, entra, 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 entra. Tienen que... Bueno, ¿saben qué? No tiro nada. Ok. Uh, estamos en el bioma de coso. De enderman. Uy, bien. Vos que distorsionado. Dejá de sortear. Es la clave, hay que sortear lo suficiente para conseguir todo, boludo. Bueno, las tareas son. Bloque de esmeralda, lo disuelvo y después lo tiro. Mira, ya mate al dragón. Ah, huevo de dragón. Eh, ah. Vamos. Que? Va a ser una sola 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 sola. Eh, ah. Sí, no, no, no. ¡Campanita! Toquen la campanita. Por qué esta campanita para ver qué es igual. Vamos a como una campanita para que para para... Convocar a su cubis. ¡¿QUÍ? ¡¿QUÍ! ¡¿QUÍ! Eh, 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 epa, epa epa epa. Bueno, yo me voy a hacer un bote ¡Eh! Salió mal, me salió mal Me salió mal Quisieron dormir para Para parar la tormenta eléctrica Me quería matar y se murió el también Pero yo estaba muy víctima, morir una vez Quería matar a Torquí y me morir ¡Eh! ¡Para de negrita! ¿Querés? ¡Eh, elitra, WTF! ¡Ah, elitra! Copado Aliento de dragón Una vez en encantamientos, ¿Alguno quiere? Yo tengo uno allá ¡Otra espada de negrita! ¿Torca querés? Tengo, tengo Listo, vayamos, vayamos, vayamos Che, pará, ¿Este es el ghast? Ah, no, no, no es La de Tori, vayamos Eh, pará, si tenés elitra andá a buscar cosas ¿Cómo se dice? Eh, ¿Fortalezas? ¡Claro! Sí, 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 sí Enderman ¿Sabes que seas como Shodan? Me ponen una elitra y en 5 minutos me muero ¡Ah, concha! 5 minutos y 5 segundos que son ¡Ah, el huevo! Ya matamos al dragón Ya matamos al dragón Ya matamos al dragón Pegaste a un enderman, Julián Sí Obvio Y bueno, ya tengo una perla Bastante bien No, mira lo que tengo ¿Qué tenés? End Crystal Fua Podemos matar al dragón por segunda vez Lo revivimos y lo matamos Un poquito de troleo No lo hubieras dicho así Podríamos trollear a Gozo No lo hubieras dicho así Bueno, esqueleto Weaver ¿Qué? No, nada Un azulejo Una mierda esta Un libro de Conocimiento ¡Uy otra perla! Structure Void ¿Qué carajo es esto? WTF Ese no era el bloque Que generaba una estructura cualquiera No, 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 no Es otro, es otro, es otro Ah, bueno No sé Uy, ahora viene otro caos ¡Hay un spawn de Michi! Ah, igual hay demasiada lava Muy peligroso, a ver ¡Bloque de esa por ciento! Vanishing Blocks Tengo otra elitra ¿En serio? ¿Me das? Para, para, para Lo dejo en el shurker ¿Me das? Ah, vos tenés la cabeza al dragón Sí, 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 sí Tengo muchas, tengo muchas Oh, ya, gracias Pregunto si nos podrá dar un frame para el portal Mira, toma Toma Se puede dar, eh Puede... No 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 Jigsaw Un spawner No se puede poner esto ¿Qué carajo? ¿Por qué? Cajolote Cajolote ¿Qué pasa? Ah, para ¿Alguien tiene un spawner de un blaze? No Tórico, sí, tengo un spawner de blaze Tengo el spawn El spawner Eh... Intento Ah, yo lo tengo Me salió, me salió Podemos spawner blaze ahora Ok Yo me ocupo de las perlas Si quieren Para, hagamos esta salita Bueno, si alguien quiere una pechera de diamante O... O si la quieren convertir en neverita Eh... Yo Me piden Ambas la quiero Ok, ¿Dónde estás? Eh, listo, abrí, 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 abrí Mata Mata Ahora lo fundamos Listo Para, para, lo abro más... Más abierto Así... Me exponía más rápido Si me pasan... Ah, ahí los vi Ahí los vi Estamos literalmente en spawner Así que ¿Qué tal? Ay... Boludo, porque hay un... Un guardián, boludo ¿Qué es esto? Si Eh... Quiero nadarte a interesarte Pero me va a matar Si tiran un stack de algo Mirá Si, cambia el stack completamente también O sea... Ay dios Me arro... Ok Me dio una ¿Alguno tiene un hacha? Rompelo con la mano Ya fue No, 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 no Pero si consigo más rápido Ayer no tengo el inventario del taxi Espero conseguir Ender... EnderTarls Ay dios mío O si no... Pica a Cuso Pica en Errak Pica en Errak Pica en Errak Uy... Otro Blaze Me va a morir Me va a morir Ah... Me va a morir Ay... Me diorpeo de nuevo El caos 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 Arro Rain Uy dios Ay... Lluvia de flechas No me dio ninguna en el Overwall WTF Bajo la protección de dios Bueno... Ok, boludo. Hola. Hola. Ok, dropearon. ¿Vos tenés comida? Sí, agarré pan de la aldea. A mí no me alcanzaron. Eh... Te hago. Y los dejo en un cofre. ¿Tenés cofre? Eh... Ahora hago. Tenemos madera. Dale. Me voy a morir. Ah, no me morí. Esto... No, no lo pongas ahí. Me voy a morir por los blaze. Ah, bueno. A ver, para, para. Corro rápido. ¡No! Ya tengo un short para hoy. Bueno, ahora te hago pan. ¿Se habré bolló? No, si querés tiré una barra, la con... ¡Ay, la puta madre, no! ¡No! A ver, déjenme ocuparme de mi pan, manga de forros. Bueno, ahí dejé una pechera de diamante y 32 panes. Oh, gracias, Julián. ¿Fas 8 o está empezando a agarrar lag? ¡Ey, tridente! ¿Por qué hay tantos ítems en el piso? ¡Todo bricad! Si... Ah, acá. Ok, 3 varas tengo. El bloque de diamante me... me sirve. Che, son 3 blazes. Necesito... apoyo. ¡Lanning! ¡Uy! ¡No! ¡Lanning! ¡Ay, Dios! ¡El lag! ¿Cuántos FPS me van? ¡No encuentro los FPS! ¡Ah! ¡Tengo un stack de bohdera! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Vamos bien! Che, necesito... ¡Ah, no! No se ve ningún aldeano vivo. ¿Qué pasó? Yo tengo blaze power ya, tengo un stack. ¡Ah, jodeme! ¿En serio? Sí, sí. Yo estoy dropeando stacks hasta que consiga ojos de Ender. ¡Ah, bueno! ¡Ojos o perlas en ese caso! Sí, sí, sí. Bueno, listo. Entonces minemos... Ved... Gozo y listo. Julián, no hace falta matar a Gozo ya. No hace falta. Eh... bueno. ¡Rumpo el spawn! Listo, vayamos al overworld. Vayamos al overworld. ¿Ya fue? Eh... bueno. Eh... bueno. Hay que ganar bien en blocks. Y rompo el spawn. ¡Rompelo! Ya te... Que para Tobricas, por las dudas, dame la mitad. Dame la mitad por las dudas. La paso. Porque tengo... Tengo miedo de que... Ponen el cofre, ponen el cofre. Ponen el cofre. Joya. Para romper el spawn. Sí. Listo. Arriba, 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 arriba. Listo. Ahora es cuestión de sortear un... Perlas. Trotty. Y para una razón tenes esa skin, ¿no? No pasa nada. Voy a sort... Yo también voy a sortear. ¿Sabes qué? No, no. No. Uy, caos en 7 segundos. Jodeme. Eh, cohetes. Lava. Lava. No, la puta. Ay, Dios. Ay, ay, ay. Tengo agua, gente. Tengo agua. Miraos, que bien. El resto no tiene. Si no tienen tsunami. Bueno, si tenés eso. Ah, 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 ah. ¿Qué carajo me quemó? Si no había acoso. ¡Ay, lava invisible! ¡Lava invisible! Fue la cabeza del dragón. Gracias. Tengo un stack de litras. Ah, bueno. Bastante bien, eh. Así que sí. Posque oscuro, no me está gustando. A pesar de que era una mansión, boludo. Me rega asusté. La probabilidad es de encontrarte en una mansión, boludo. Si, encima sin seguir el mapa. En 18 segundos me quedé sin cosa lo peor. Uy, Dios. Oh, hay que volver. Me pase, me pase de la puta madre. Sí. Entonces es cerca. Sí. Jodeme porque va a ser otro que está abajo de... Creep. Uy, no. 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 Yo no veo ningún Creeper. Yo tampoco. Ay, yo sí. Ahora sí lo veo. Ay, 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 ay. Ahí viene uno. ¡Yu! ¡Yu! Bueno. Ah, no. Se están spawneando muchos. Ah. Hablando de Creeper me hace pensar en el short de Run. Ah, no tengo bloques para subirme. Yo tampoco. Yo literalmente estoy corriendo. No, para no tienen la pensada de Run. No. Repartí. Compartí, boludo. Repartí y compartí. Me faltaba medio muslito. Me comió una manzana de noche. Buah. Ay, no se van a ir. Espera, tira coordenadas. Estoy ahora en... No, todavía no estoy. En 750 y 1500. Ok. Ah, o sea, positivo o positivo. Sí, lo que dije. Se está haciendo de noche. ¿Tienen cama? Sí, un stack. Eh, no. Ah, bueno, un stack. El joputa que... Entonces, ¿estás con Julián? No. No, 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 no. ¿No podés conseguirte una cama, Julián? Eh, estoy buscando ovejas, pero no encuentro. Bueno, o sea, salí del mundo y entrá. Dormimos ahora. ¿Me desconecto? Dale. Sala, salá, salá, salá. Rápido, Julián. Ok. Tori, Tori, rápido, rápido, rápido. Listo, entrá Julián. Ok. Ok. Uy. Caos. 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 Eh, ¿qué toca ahora? Ender otra vez. Uy, 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 uy. End de nuevo. Igual parece bastante lindo. Eso sí. Sí, es muy lindo este. El tema es que va a ser un poco jodido si estás en el agua. Se convierte todo en obsidiana. Sí, si no tenías un pico de nederita. Ah, cierto. Alguien se ahogó encima. Tsunami. Sí, sí, yo que está atrapado en una casa. Aunque, claro, te quedás atrapado. Eh, me parece que ya lo encontré, me parece que ya lo encontré. 500, no, 600, 1400. 600 y 1400. Sí, los espero acá. X y Z. X y Z. Mientras voy al baño. Si ven una cosa de madera, es porque yo me encerré con madera. 200. Chao, boludo. Uy, dioses. Me queda lejos. Lo que raro. Libro encantado que no tiene encantamientos. Me gusta. Es el mejor libro encantado. Qué estafa. Comparador de redstone. Ay, un exo. Esto hubiera estado bueno para neder. Eh. Hola. Hola. ¿Cómo que hola? Eh, sí, me crucé a todo brincado y me pasó por el lado con el bote. Creo que no me vio. Ah, ¿dónde estás? Como justo atrás. Como justo atrás. Ay, te vi, te vi, te vi. Tirando bloques. Para media curiosidad. Quiero ver cómo llega. Chilo. Ah, ah. Bueno, listo. Uy, el caos. Uy, el caos. Che, yo me... Me parece que lo mejor va a ser bajarnos cuando venga el... Hueco. No, está bien, está bien. Quedémonos en el agua. Chilo. Che, están llegando. Hola. ¿Dónde están? Eh, estamos en una... En un lago. Lago y no mar. Si no, lago. Como que los agujeros nos están... Ay, boludo, me bugeé en el bote. Eh, shiftea, shiftea. Shiftea muchas veces. ¿Qué pasó? Lo rompió y me fui por el agujero, pero... Zafé. ¿Van a venir? Bueno. Eh, sí. Derecho para el sur. Ok. Está en el mar la fortaleza... Perdón, la stronghold. No, no. Está en una selva, en una selva. ¡Uh, casco! Ah, o sea que... No va a ser mucho trayecto por el mar. Uy, acá está... Bueno, acá está termina. Ay, el caos. Ay. Tsunami. Tsunami, la re puta madre. La re puta madre. No, el bote sube, bebe. Sube al... Listo, listo, listo. Chero, no subió el bote, se quedó ahí abajo. No, no, no. La re... No, ahora no... No recuerdo dónde estaba el fucking coso, boludo. A ver, tiro el ojo. Ah, yo también tengo acá. Ya casi llegamos. O sea, ya estamos en realidad. Llevo un trozo de... 600 y 1400. Llevo un trozo de... Bueno, eh... Ah, ahí te veo el name tag. Sí, y hay un agujero acá, así que podemos bajar directamente. No completo, pero bueno. No, no me juegas que quedó abajo del tsunami. Sí. Hola. Qué triste. Ah. Ok, está acá. Ah, hola. Ah, hola. ¿Alguien tiene como cuatro bloques para tapar? Es justamente acá abajo. Dame unos segundos. Bueno. Vas a sortear. El topricard. El topricard. El topricard. El topricard. El sorteador. Solo quiero un stack. Un stack de TNT. Ah, yo tengo 37, eh. Así que... Ah, toda la TNT. Toda la TNT. Toda la TNT. No. No. No, empujenlo al agua. Buah. Bien, seis varas por si necesitan ojos. ¿Para qué? Tenemos 52 ojos acá. Bueno, si no... Tengo un stack de bloques diamantes. Me hace una casita. Jajajaja. ¿Cuál es el stack de bloques? Sí, 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 sí. Toma, toma, toma. Ah, bueno. Uh, caos en 10 segundos. Te encierro. No. 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 Yo me voy. Yo me voy. Yo me voy bajando. Julián. Estamos seguros. Estamos seguros. Gracias. Ahí se despaureó un creeper acá. No debería. No. Uh, ¿Cómo sobreviví yo? Estoy en el agujero. Cubierto con diamante. Ok. Ya se puede salir. Boludo, tengo un bloque de diamante encima. Bajen. Bajen, directamente. Si ven, tipo, se... No puedo salir. Eh, yo estoy acá abajo esperándolos, eh. Tipo, el hueco de 400 y gozo No, de 600 y 1400 Ahí hay como 6 de diamante Y ahí bajen Bajen de ahí Tuve que salir por el costado Porque no puedo romper el bloque de diamante ¿Dónde estás? Abajo Ok Eh, coordenada 600.400 Justo, redondo Redondo Y ahí hay un hueco Ok Eh, ¿qué altura? Altura 40 ya Ah, acá está Ah, ya me encontraron Pero es todo agua esto Bajaba por eso Ah, veo a... Todo Rickard Esperen que me ahoga Escucho lava, páren, páren, déjenme escuchar Ah, ya ¿Quién carajo entró por agua directamente? Hola Ah, sí Yo también Hola Hola ¿Qué hijo? Ah, blanco, bueno Esto no, esto es algo bueno Esto es algo bueno Tipo, no puede... Para, bolio No se ve nada Ah, bueno Antorcha Tenemos unos compañeros Ah Mate sin querer a uno ¿Qué? Che, es por acá alrededor Se escucha, tipo... Se escucha, tipo... Mira, 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 mira Mira, 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 mira Sí, 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 sí ¿Aca? Eh, pantalones de diamante Llegué, llegué, llegué Bajen por donde, bajé Bajen por donde Oh, Tori Pica para abajo Pica para abajo, Tori Ahora ve Dale, Diosito Ah, acá está Busquen, busquen, busquen Encontré la biblioteca No sé si nos sirve mucho Nooo Fua, qué libro más encantado Si a mí también me va relajado ¿Por qué? Espera, espera, espera Por favor, antes de... Antes de que pongan los ojos y eso Vean esto Pará, pará, pará Te digo el... El bloque Pará, 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 pará Ah, no No Nooo Ay, no, no Me empecé a morir Voy a cerrar otro lado Ay, no, 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 no Esto me da un mal presentimiento What the fuck? Lo hiciste mal... Ah, no, lo hiciste bien Dos ojos Lo lazo ¿Vas a hacer otro portal acá? Con las dudas Con las dudas Completá vos allá Bueno... Vuelvo peiné el oxido Yo dentro para el portal portal Ah, no Vuelvo... Ay, no, spawreé un pez globo Y me envenenó Tori, vení, Tori Vení, vení, Tori, Tori, Tori Ah, bueno, bajó también por ahí Che, ¿tenemos flechas y todo eso? No sé No sé, a ver A, bueno Bruh Ah, bueno, sos un hijo de... Noo! yo estoy debajo del bloque un comer manzana es de... que buenas vistas de lo alto? qué las he sabido es que tengo un stack de dos tengo un shulker así Bueno, entonces ¿Cómo le pegamos A los cristales? ¿Alguien pensó? Yo tengo agua Como yo soy pésimo con el arco Tengo otras estrategias Subes con el agua alertamente, ¿no? Supongo Bueno, yo también Yo tengo 60 camas, si quieren Nos podemos contar adelante Ah, bueno No recuerdo cómo era A ver si le doy con el tridente Para allá Ah, le di Ay, este ya Boludo ¿Qué pasó? Ah, ese cristal Me pegó, me pegó, me pegó, me pegó No me tiró Toma, joder Toma Cucho Cucho Uuuh Sorte que estoy cerca Eso sí Uy, y el caos también Exacto Pero igual como que el caos no hace nada El caos quizá nos puede ayudar De hecho Levitación Huecos Holes Ah, piola Pero boludo explotar, gracias ¿Dónde está el caos? ¿Dónde está el caos? ¿Dónde está el caos? ¿Holes? Ah, jode ¿Holes un poco? ¿Bordo el spawn? ¿O? Ah, camas Yo puedo spamear camas hasta que Listo, tengo ¿Dónde está con las camas? Yo les puedo spamear las camas No sé cómo hacer bien, pero Les spameo las camas Yo sí lo sé Uy, 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 uy Pará, pará Dejame llegar, boludo Dejame llegar Boludo, dejame fucking llegar Creen que yo estoy con un enderman Que me está jodiendo No, no me lo quiero perder Eeeeeee ¿Dónde están? Lo maté Solo rompí un culo Número de 62 camas Ah, bueno Pará, 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 pará Antes de que se metan Pará, 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 pará Pará, 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 pará ¿Dónde termina esto, por favor? ¿Cómo quieren terminar? Ah... Ah, lo van a revivir No Todo recap Para Matt Clough de nuevo Ay, el caos Hola Ah, casi me caigo Ché Ah ¿Por qué me estoy muriendo tanto? Ah, nuke Ah Agen End Gracias por ver el video.